Aquí en El Salvador los artesanos hacen este tipo de cruz y para mí significa que Dios está del lado del pueblo, entonces aquí se puede reflejar un agricultor sembrando sus cosechas, aquí se puede apreciar una mujer lavando, aquí un hombre cosechando y aquí se puede ver a Jesús con los niños, en esa parte se puede ver a una familia recibiendo regalos de un hijo y aquí se puede ver a una familia compartiendo el día. Bueno, en este tipo de cruz podemos ver que están las mujeres, entonces para mí reflejar que no solo el hombre puede hacer el trabajo para ellos, sino que también una mujer se puede desempeñar en sus diversos trabajos. Aquí se puede ver a una mujer educando, siendo una maestra, aquí una mujer cosechando, cosas que muy pocas lo hacen, aquí se puede ver el trabajo que hace toda mujer que está cuidando a su hijo, aquí se puede ver a una mujer como dando las indicaciones para el pueblo y aquí se puede ver a una mujer arriando sus vacas. Gracias. 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 Gracias.